Soy PititoWis, bienvenidos por primera vez en mi canal a LukiIsland Y diréis, pero Pitito, si ese servidor tiene que ser premium Pues si tiene que serlo, pero encontramos un servidor no premium que me permite hacer esto Y oye, de paso, decir que si alguien me quiere regalar una cuentita premium por navidad Pues yo no le voy a decir que no, ya sabéis PititoWis Si, cuela, ha colado Así que nada chavales, en ello estamos, vamos a ver, 30 segunditos Nos quedaban hace un poquitín Y lo voy a subir tal cual, dado que es la primerísima partida que juego a esto Es decir, no he jugado ni una sola vez, ni en solitario antes Pero lo he visto y digo, guau, a probarlo a pelo Si ha de dar bugs, lo va a dar en directo Si ha de dar algo, lo va a dar en directo Lo que sí que he probado en Skyworks de este servidor, básicamente Es que pierdo muchas cosas Es decir, a lo mejor tengo un cofre, joder, este que, aquí que Y esto, bueno, pues quitamos tronquitos Pero habrá Lukiis o algo Vamos a ver Y los Lukiis, ah, vale, aquí hay uno Aquí hay un Luki Buah Kakota Vamos a ver Tenemos que poder pasar por debajo En algún sitio, en algún punto O algo, aquí, mira Es que lo sabía Es que lo sabía, hijo mío Ahí, venga Los diamantes que me dan estos bichos Son interesantes Ahí, venga Ahí, ahí Tres diamantes, bueno Para una espada tengo, que es lo importante A ver Joder Eso que, aquí ha salido ahí Que yo ya vea Que yo ya vea Anda, que ando fino Venga Hago así Hago así Hago así Hacemos así La clavamos Pin 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 Perfecto Tenemos espadita Cosa importante Ahora vamos a coger unos pocos bloques más Y nos vamos A pelo A por ese señor de allí Que creo que vamos a llegar De todos modos Así que Subimos un poco hacia arriba Y vamos para allá Venga Seguramente pierda Es decir Si el tío tiene algo Me va a tirar A ver, a ver, a ver Está subiendo Está subiendo Creo que no me ha visto Estoy sisteando ¿Dónde está? Adiós guapo Vamos a tirarnos a por tus cosas Pero y se lleva Es que no entiendo Se ha llevado hasta Vale A ver Tiene un piquito de diamante Sería Hostia Que espadote tenía el cabrón No tiene un pico de diamante Lo cual es una púa Porque ese bloque Es interesante Vale Tenemos aquí No Uy Pensaba que perdía Las flechas y el arco Y esto es Mano de santo Mira Eso es mano de santo Justo para ese señor de allí Que voy a tirar Ahí está Ala, que perro Como se ha librao Vale Muerto Bien Bien Vamos bien Vamos bien Venga Cogemos Y nos vamos a su isla De paso Pues bueno Si llegamos Pues de paso También para ver Las cosas que tenía Si es que tenía Algo interesante Alguna pecherita Alguna cosa Así guay Vale Llegamos Si Si, si, si Llegar Llegamos Vale Comida tiene Que eso ya Ya me viene bien Uy va Este gacho Tenía dos manzanas doradas Que guay Mira este También tiene comida Así que Vamos Vaya Comemos Para recuperar Un poquitín Y no tenía Y no tenía nada Así interesante La verdad Que me he comido Hostia Tengo visión Nocturna Fuerza No se que Vale Aquí abajo Habrá cogido Todo el muchacho Se Se Ay bloques Bloques Este tendrá bloques No Iba para el centro Venga Pues todos Yo voy a seguir Sus pasos Sus pasitos Al centro La verdad Es que no me está yendo mal La partida Yo que sé Para Para ser la primera Que juego Pues oye Tampoco es nada Nada mal 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 ahí Vale 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 Venga Estamos Ahora viene Cuando seguramente Uh Uh Hoy va Que la Me ha pensado Que me había matado Me como una manzana Ah vale Vale Que es que es un Cofre trampa Vale 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 Pero que pasa Bloco Ah vale 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 Calla 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 No es un Cofre trampa Es que esta Espada Creo que Suelta rayos Que dices Ron No Wayne Es que en inglés No No se Cerditos Voladores Ole Madre mía Que Vale Comidita Eh 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 Quieto Rayo Quieto Rayo Quieto Rayo Quieto Eh Eh ¿Dónde estaba Este pavo Que le voy a meter La flecha Por el culo Ah vale Está lanzándose ahí Vamos a ver Le he dado Vale Le hemos matado Oivo Oivo Claro Claro es que eso de los Explosiones Está guapo Pero jodo Es una púa Vale 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 Y ahora este cabrón La que me ha liado aquí Verás tú No me fío de pasar Que me voy a caer Vale Pues así Aunque sea Ahora ya me fío Estoy oyendo Como cantar Como si me llamasen No 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 Me ha matado Uff Me ha matado Que púa Bueno Ha estado bien Ha estado bien La verdad que chicos Para ser la primera partida Me he quedado bastante contento Vamos a ver si Si entran rápido en alguna Nos subimos a otra partida Si no lo vamos a dejar aquí Que he quedado lo suficientemente bien Como para ahora cambiar Vamos a darle 5 4 3 No entra nadie Ah vale Si aquí me ha servido Pero esto de que es Battle Full 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 A ver Y si le damos No se de que será No se si será lo mismo Vale Si es de lo mismo Venga Pues vamos a jugarnos Otro Otro looky Aisland Rápido A ver si entra la gente Y si entra la gente Bueno Rápido Claro Si quedan 219 segundos No voy a esperar Si entra la gente Rápido Pues jugaremos Vale 60 segundos Bien Vamos a jugar otra No se como me va a ir La verdad que la primera partida Que he jugado Me ha ido bastante Bastante guay Si esta la pierdo así Sin más Pues oye Bienvenida será también Para ser la primera vez Que juego No está De nada 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 Normal Vale Venga Chan 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 Veréis que ahora Seguramente Estaré subiendo Un par de vídeos Al O sea un par de vídeos Perdona Un vídeo cada par de días Esto es una razón muy simple La navidad Vale En febrero o así Y volveremos otra vez A los dos vídeos diarios Sin parar O al vídeo diario Cosita así De momento pues no me lo permite El tiempo Ni Ni la situación Es decir Tengo que subirlo así chicos Ahora que si bien Os está gustando mucho Mucho el canal Podéis pedirme Dos Un vídeo por lo menos diario Y pues oye Si puedo sacar tiempo Todos los días un poquito Vale Esto que Esto que Esto tiene algo No Vídeo agujero Hostia Bien Vale Bueno Había agujero Es que no me fío Vale Que yo he visto por internet Que te pueden salir ahí De todo Vamos Vale Putos loles Esos de los cojones Ahí Creeper Una mierda de esas Cofre con Ay Que putada No llevo Tendrá cosas de esas Ah no 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 Este tiene Un casquito De iron Me mola Me mola Este cofre A ver Jodo yo Macho Venga Vaya mierda Ah vale Este Esto ya es otra cosa Unas flechitas De estas Me van a venir Al penamen Ahí está Oh Madre mía Chaval Mira Si tuviera ahora Los pantalones Una espadica Una espadica Ya sería Jodo macho Espérate Que Que pedrito Acaba de llegar Vale Pues escuchar Que vamos a pillar Joder Que me he comido El cacharro ese Y te da De todo aquí Mira mira Como corro ahora Fuá 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 Pues lo que voy a hacer Antes de nada Pillar comida No era la idea Pero pillar comida Vale Y ahora Ver si hay alguien Por aquí a mano Es que No tengo bloques Y voy a pillar Estos de la casa Ahora que esto Va a toda velocidad Y aunque luego No construya A toda velocidad Por lo menos Esto que me llevo Por delante Vale Así así Oh Oh lag Que poco me gusta Chicos Bueno A quien le gusta El lag No es que es una tontería Lo que acabo de decir Pero como una casa Vale 36 bloques Yo creo que me da Esto lo vamos a poner aquí Yo creo que me da Para llegar A la isla de enfrente Pero vamos a mirar A ver si tenemos A alguien fuera La base sería Que se pusiese Alguien a construir Pero como no se pone Mira se está tirando Agua por debajo Así que No sé si voy a llegar Pero Vamos a intentar Llegar hacia allí Venga Como siga Agastando bloques Así ya lo tonto No llego Vamos Ni a la vuelta A la esquina Vale 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 Bien 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 Tiene arco Tiene arco Tiene arco Chicos Tiene arco Oh Que hijo de puta Bueno Pues nada Chavales Lo vamos a dejar aquí La verdad En el Lucky Island Así que nada Chicos Un abrazo Tiene arco Hay hó No llego